¿Qué es la sesión de los montos de contratación? En la sesión de anoche lo que se modificó es que se aumentó el tope de la compra directa a 4 millones de pesos y el de concurso de precios a entre 4 y 6 millones de pesos. A partir de ahí recién la licitación pública. La verdad es que lo debatimos fervientemente al tema porque en lo particular y estando desde diciembre del 2015 en el Consejo Deliberante, lo que uno ve es que este Ejecutivo jamás tuvo adhesión a cumplir las modalidades legales establecidas por por las leyes que nos regulan y lo que hizo en forma constante, como te digo, fue excepcionar a los fines de poder realizar las compras en forma directa. Argumentando por un lado el tema de la inflación, esto desde el año 2016 y como bien nosotros le decíamos, sabemos que la inflación que hoy lamentablemente estamos padeciendo no es la del 2016, pero siempre argumentando el problema de la inflación y también argumentando la cuestión de que tanto las modalidades de concurso de precios como la de licitación pública son modalidades que son engorrosas, que llevan demasiado tiempo, que le hacen perder dinero al municipio. Entonces, bueno, que la opción de ir siempre y casi en un... fueron muy pocas las licitaciones que este Ejecutivo en estos casi 8 años ha realizado, casi siempre lo hizo por compra directa o por concurso de precios, tiene que ver porque eso le permitía generar un ahorro al municipio. La verdad es que, bueno, como te digo, Juan, en nuestro caso, lo que justicialista se opuso a esta, como lo venimos haciendo, esa fue nuestra postura desde siempre, porque consideramos que son mecanismos que tienen como objetivo, digamos, preservar la transparencia y preservar todo lo que tiene que ver, digamos, con aquello, digamos, que tiene que ver con los fondos que administra el propio municipio. Hoy la verdad es que el Ejecutivo Municipal tiene habilitado 4 millones de pesos para hacerlo en compra directa y la verdad es que nos parece un exceso, digamos, nos parece una forma más, digamos, de esta manera tan discrecional con la que se maneja el actual Ejecutivo, de poder decidir las cuestiones por su forma. Aún en el caso, o por lo que él considere, aún en el caso de que eso después pase al Consejo, hoy teniendo la mayoría todavía, bueno, saben que tienen garantizada, digamos, la absoluta libertad para disponer qué comprar, dónde comprarlo y hasta por cuánto comprarlo.